Música Todos nosotros vamos a salir victoriosos en la meta que va a ennoblecer y enaltecer nuestro sistema de salud. Los 2 millones de afiliados son solo un comienzo, pero vamos en la dirección correcta. Ya llevamos cerca del 40% de afiliados de los dominicanos que faltaban por seguro. La salud no es un privilegio para el dominicano, sino es una obligación del gobierno dominicano de que cada uno de nosotros podamos ir a un hospital. Para eso, nuestra jefa de gabinete de salud cuenta con nosotros en Cenaza y con Mario Lama y su tarco área, en sus diferentes áreas, para que el dominicano pueda sentirse seguro de que no va a ser tirado en una esquina de un hospital, sino que va a tener un atendimiento digno. Demostrando lo que he hecho, su gran garantía de definición de que 12 millones de dominicanos y dominicanas, tengan un seguro de salud digno. ¡Gracias!